Los centros de atención familiar serán habilitados a partir del próximo miércoles en el Distrito Escolar de Los Ángeles, una vez que se han suspendido clases a partir de hoy como una medida de prevención. Pero también esto significa el cambio en la vida cotidiana de padres de familia, por supuesto de los estudiantes, de los niños. Balvino Avilés está en un centro comunitario que se está sumando a estas opciones que tienen los papás. Se suma a la convocatoria de las autoridades escolares. Cuéntanos Balvino, adelante, buenos días. Gracias, Guillermo. Así es, estamos en el centro comunitario conocido como Dream Center. Es aquí donde ya se están preparando también estos paquetes de canasta básica de productos, verduras, cereales y todo lo que las familias pueden llevar a sus casas. En la intervención anterior estábamos precisamente en la cocina. ¿Por qué? Porque en este centro comunitario regularmente se entregan de 2.500 platos de comida caliente entre el desayuno, almuerzo y cena. Y entre esta crisis que ha comenzado para muchos a partir de hoy con el cierre de las escuelas, donde ellos quieren ayudar también al Distrito Escolar Unificado, se pretende ayudar de 5.000 a 10.000 personas diariamente. No solo con alimentos calientes, sino también con estos paquetes de canasta básica que van a ser entregados acá. ¿Dónde es? Aquí le damos la dirección en Telemundo 52 para que usted tome nota. Es en el 2301 Bellevue Avenue, Los Ángeles, California. Ahí está la dirección. Tome nota. Centro Comunitario Dream Center. Cabe mencionar, Guillermo, que el 84% de los estudiantes del distrito, la mayoría tienen alimentación gratuita o precio reducido. Es por eso que ellos pidieron la ayuda el pasado viernes cuando anunciaron el cierre de las escuelas, no solo al condado, sino también al Estado. Y en esa conferencia que hablábamos, que dio el alcalde de Los Ángeles el día de ayer, él decía que probablemente el miércoles no van a comenzar 40, sino se espera que hasta 60 centros de ayuda para las familias. Pero también hay otro interrogante. ¿Qué va a pasar con los niños que no pueden ir a los centros de asistencia o se van a quedar en casa? Las clases también se van a estar dando por televisión. Una medida de prevención y es por eso que ahora en pantalla les vamos a poner la información. Son canales de televisión que están abiertos. Comenzamos con el primero, que es el PBS SoCAL, que son lecciones desde prekínder a segundo grado. KLCS, lecciones desde tercer grado hasta octavo grado. Y en el KCT, lecciones desde noveno grado hasta el doceavo grado. Todo esto como una medida de prevención. Aparte que en los centros de familia, en estos centros que van a ser habilitados, se les va a estar dando también no solo la ayuda alimentaria, sino también programas didácticos. Y también va a servir como un centro de información para los padres de familia que tengan alguna duda. Recuerden también, esto es muy importante, Guillermo, que los directores de todas las escuelas del distrito continúan trabajando en planes de educación para seguir teniendo el contacto con los maestros y así también algunas tareas que se van a poder estar realizando desde su casa. Así que toda esta información usted también la encuentra en telemundo52.com. Contra la información puntual, información que cambia de instante en instante. Gracias, Valvino, por la información. Buenos días.